Y para muchos se terminan las vacaciones porque unos 370.000 niños de primaria y educación inicial van a iniciar las clases el próximo jueves en 2.400 escuelas en todo el país. 50 aún están en obras. Además de las voces de niños y el ruido de la campana, el comienzo de clases este año tendrá otro sonido, el de martillos y taladros. Vamos a tener seguramente no menos de 100 escuelas en obra al comienzo de las clases. Desde el punto de vista de inversión pública en la escuela es una muy buena noticia. Desde el punto de vista operativo va a tener alguna dificultad sin duda. En el informe de infraestructura 2012 el Ministerio de Educación se había comprometido que en febrero tendrían obras más de 200 locales. Florit atribuye el atraso a distintos motivos. En algunos casos son obras de meses. Es decir, se iniciaron, se están desarrollando y llevan muchos meses la obra. En otros casos que son básicamente las que se llevaron adelante a través de la corporación, hubo que hacer un llamado primero a arquitectos que hicieran las memorias descriptivas. Después hay un proceso de revisión de esas memorias en un tiempo donde hay mucha demanda para las empresas constructoras y hay algunos llamados a precios que quedaron desiertos. Otra novedad este año es que más de 50 escuelas de 4 horas pasarán a ser de tiempo completo o de horario extendido. El próximo jueves vamos a estar transformando 30 escuelas de tiempo simple a tiempo completo. Vamos a pasar de 6 escuelas de tiempo extendido a 24 escuelas de tiempo extendido. Vamos a incorporar jardines de tiempo completo, jardines de infantes, jardines de tiempo extendido. La administración se comprometió a crear unas 300 escuelas de tiempo completo durante este periodo de gobierno.